Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. La separación de Tuba Büyüküstün y Engin Akürek causó una gran sorpresa en el famoso mundo del cine de Estambul. El dúo era conocido por sus exitosas actuaciones y la armonía profesional en los proyectos en los que trabajaron juntos durante mucho tiempo. Sin embargo, resultó que detrás de esta separación había una misteriosa cláusula en su contrato. Tuba Büyüküstün y Engin Akürek participaron juntos en una serie de proyectos el año pasado y obtuvieron un gran reconocimiento por el proyecto. Sin embargo, las noticias del set y las especulaciones que circulaban en las redes sociales afirmaban que hubo una ruptura entre los dos y que desistieron de completar el proyecto. Las noticias publicadas en los medios ofrecieron diversas conjeturas sobre los motivos y antecedentes de la separación. Un día, un programa de una revista popular reveló un detalle sorprendente sobre la separación de Tuba Büyüküstün y Engin Akürek. Una misteriosa cláusula en su contrato sugería que las razones detrás de esta separación eran más complejas. Al parecer, una cláusula en el contrato dificultó que los dos actores trabajaran juntos en el proyecto y provocó su separación. Este artículo contenía una disposición especial para regular las posibles inconformidades y conflictos profesionales que pudieran producirse en el proyecto. La misteriosa cláusula contenía una disposición que permitía a los actores abandonar el proyecto debido a desacuerdos y rescindir unilateralmente el contrato. Además, este artículo del contrato estipulaba que en caso de separación de las partes, se pagaría una determinada compensación por el periodo restante del proyecto. Después de que esta información se filtrara a los medios, los gerentes y productores del proyecto de Tuba Büyüküstün y Engin Akürek tuvieron que hacer una declaración al respecto. Tuba Büyüküstün dijo, es cierto que ciertos artículos del contrato contienen elementos que afectan nuestras relaciones profesionales. Sin embargo, la separación se basa enteramente en motivos personales y profesionales. No quiero compartir los detalles con el público, pero creo que ambas partes hemos aprendido lecciones de este proceso y mostraremos un mejor desempeño en proyectos futuros. Engin Akürek dijo, algunas regulaciones especiales en el contrato estuvieron entre los factores que causaron nuestra separación. Sin embargo, no queremos exagerar esta situación y entrar en detalles. Nuestra relación con el equipo del proyecto y Tuba siempre ha sido profesional y respetuosa. Lo que ocurrió durante este proceso ofreció lecciones importantes sobre nuestras carreras, dijo. Esta misteriosa cláusula del contrato generó un amplio debate tanto en los medios como en las redes sociales. Algunos espectadores y fanáticos expresaron preocupación sobre cómo tales regulaciones afectaron los procesos creativos, mientras que otros vieron esto como un desafío para las carreras profesionales de las celebridades. La separación de Tuba Büyüküstün y Engin Akürek fue recordada como un acontecimiento notable en el mundo del cine de Estambul. Después de que los dos famosos actores separaron sus caminos profesionales, sus proyectos y carreras continuaron siendo seguidos con curiosidad. La misteriosa cláusula del contrato fue vista como un reflejo de las dificultades que atravesaron las celebridades en sus carreras y causó controversia en el mundo del cine. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.